Un año más de vida, sabemos que cada año que pasa es una lucha que hay en cada templo hermano porque esos años son duros con tanta prueba que viene a nuestra vida en el pueblo y hasta los seguidores pero con la lucha, así es, hay que luchar hasta el fin, pero con Jehová todos lo podemos bendito Dios, si que Dios bendiga mi hermana Alicia por este año más que Dios le ha dado al pueblo de Dios, que le ha dado todos estos varones de estas hembras que están luchando a la par de ellas Dios les bendiga porque están en victoria hoy este día, bendito Dios y así bendiga, bendiga toda la iglesia que se ha hecho presente y también mis hermanitas que me acompañan de la iglesia, vos de Jehová mi esposa por lo que lo conoce pues no se hizo presente porque anda por otra dirigencia pero sabemos de que aquí estoy yo que es el esposo así que en esta hora pues voy a hacer mi reconcilio con Dios Padre y Espíritu Santo con cada uno de ustedes porque sé que les ofendo, perdónenme perdonad el nombre del Señor gracias por ese esposo perdón quiero decirles de que vamos a hablar en Apocalipsis yo no el Señor me daba esta porción y pues ni modo hay que hablar es que no le vamos a hablar de amor no que lo va el Señor a hablar del fin hermano sabemos que el fin se está acercando cada día y a la venida del Señor ya falta poco para que el descienda a recoger lo que se ha preparado bendito Dios así bendiga también todos los pastores y todas las iglesias que están aquí presentes yo les bendiga bendito Dios y así pues vamos a buscar Apocalipsis esta es la porción que el Señor me daba Apocalipsis 22 12 vamos a ver 3, 4 versículos gloria a Dios 22 el último libro hermano gloria a Dios 22 12 gloria a Dios cuando lo tenga me dice un amén gloria a Dios algunos no lo vayan porque como todo el control del televisor tiene a la mente es decir vayan bien los canales ligeritos los partículos de la Biblia no los pueden bendito Dios gloria a Dios y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice a su letra así he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras yo soy el alfa y la ovea el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para que para que entren por la puerta estrecha más más los perros estarán afuera y los y los hechiceros y los fornitarios y los homicidas y los y los y los y los y los y todos aquí que hace que hace que hace mentira hace mentira gloria a Dios vamos a dejarlo estar por ahí no vaya a hacer no vaya a hacer que lo lea a todos y se vayan enojados hay iglesias donde le roban el hongo y así está bien el pueblo pero sabemos que los hijos de Dios tenemos que oír palabras sólidas porque el Señor me decía ya mi venida está cerca y no hay que sobarle el hongo al pueblo gloria a Dios gloria a Dios bienaventurados es aquí que yo vengo pronto para conquistar allá allá corto allá viene pronto a cada uno a recompensar el Señor según usted se ha portado usted y yo ante la presencia de Dios bien o mal sabemos de que el Señor los ha dado esta porción es para darle un aviso al pueblo del Señor a usted y a mí para qué para que nosotros los preparemos porque la venida del Señor se acerca y viene a recompensar los que están esperando las fiestas de Apopa a esos vienen a recompensarme aquellos que están yéndose para allá como dijo mi hermana Alicia allá para la garrovera allá San Miguel y hasta Marquín Las Pecas para irse para allá por eso viene a recompensar el Señor viene el Señor a recompensar a cada uno todo aquel que buscó la presencia de Dios el que buscó los sacrificios los que buscó el culto aquellos que buscaron la vigilia no viene por el que está echando espuma allá en la casa viene por el que el que se sacrifica y busca la presencia de Dios porque si Dios nos está avisando que viene a recompensar a cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos porque no podemos estar dormidos hermanos el Señor el Señor los está avisando cada día y los está hablando de distintas maneras a usted y a mí para que estemos alerta porque el Hijo del Hombre está por descender está por descender a recoger el pueblo redimido de Dios hay de aquellos que se están quedando porque no porque no les da ganas de ir a la iglesia porque vengo rendido del trabajo es que la novela está bonita y hoy va el último capítulo hay que verlo ahí me voy a congregar pasado mañana o mañana pero yo tengo que ver el fin el fin te lo trae el diablo te va a tirar allá donde nadie quiere es el fin que te va a dar el diablo el diablo ya les dije a los del iglesia les digo que viene a pellejar a la gente que se quede viene a sacarle los ojos viene a cortarle las manos las patas así porque el diablo es lo que viene a hacer ahora que usted tiene vida tiene esperanza pongámoslos a cuenta porque el Cristo de la gloria viene y viene y viene a descender ya a recoger su pueblo hay que usted si está dormida el señor tiene que recompensar a cada uno según sean según sean sus obras sus obras y las millas y tener derecho a entrar por esa puerta estrecha hay que ya que dice usted si seguimos siempre torcidos como el palo guayano o o los enderezamos dos caminos hay y al hombre mejor le parece recto el hombre yo sé que busca más el hombre en la calle ancha el camino angosto no le gusta ¿por qué? porque en la calle que es más ancha hay más más libertad hay de todo ahí hay marihuana ahí hay mujeres ahí hay guaros ahí mata ahí roba y ahí está su felicidad pero viene mi papá a recompensarlo a cada uno según sean sus obras así que de usted y de mí depende por cuál camino vamos vamos porque muchos creen que están caminando bien y el hombre se está devanando con dos mujeres y dice hasta aquí no me ha dicho nada el paso pero aquí ya está huyendo cuando se pase el paso ya me va a sacar los trapos mejor me voy para afuera y así la mujer también porque ayuda se ha hecho la mantelina hasta hasta el borde de la de la fombre pero con dos mariditos y se está pasando como hija de Dios y el señor decían que el señor así yo sé que me reconcilio mañana y el señor me va a hacer compensar ese gran don va a ser mío verdad que es duro es duro no ponernos a cuenta queremos que creemos que vamos a engañar a Dios a Dios no lo engañamos los que los engañamos somos nosotros porque estamos estamos jugando con juego Dios no quiere que juguemos con juego el señor lo que quiere es que los pongamos firmes en el camino angosto con los dos pies adentro no con uno adentro y los otros fuera el señor tiene viene a recompensarlos a cada uno de nosotros según se le da sus obras es que respetillemos cada uno de nosotros como estamos ante la presencia de Dios así que lo que estamos haciendo está estaremos agradando al señor o lo estamos desagradando porque Dios sabe Dios no puede ser muslado dice el señor que lo que el hombre siembra eso también se hará así que quiera en nosotros que que los alineemos ¿por qué? porque la venía del señor se acerta cada día cada día miren todas las cosas que están conteniendo y el hombre la mujer el joven no quiere Dios bendiga a los jóvenes que buscan de la presencia de Dios y aquí están los que Dios Dios les bendiga pero a uno no les gusta el evangelio y se van afuera hayan mejor estar allá afuera y saben y saben que allá afuera el diablo los está esperando para para comérselos con tomate y cebolla y es que los que están adentro no miren a los lados porque el que mira a los lados este se queda mayormente que está hablando el señor que su venida está cerca tenemos que estar buscando la presencia de Dios es mejor servirle buscarle la presencia en todo tiempo y no que el diablo los vaya a demorar allá afuera porque todo el que se sale allá afuera peligra muchos dicen hasta aquí no me ha pasado nada y como mire el hermanito y a quien se fue él también se quiere no todos corren la misma suerte alguno el señor tiene misericordia y los guarda y los cuida porque le da oportunidad pero los otros no tienen la oportunidad y por andar confiando que el joven se salió se salió también y sabemos que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros bendito Dios y vamos con el 13 yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último sabemos de que Dios un impotente ha sido todo el tiempo y se irá haciendo porque él es el primero el último y ahí está con cada uno de nosotros atento a cada uno de nosotros a las necesidades que nosotros tenemos va pasando la humanidad y él sigue siendo Dios pero algunos no creen no creen no creen ni en los milagros y a veces revieran por lo que no tiene de comer y a veces Dios lo viene probando a cada uno hasta donde está la paciencia de cada uno de nosotros pero el hombre dice o la mujer hoy no tengo ni para qué comer no tengo ni fijoles tú no sabes si Dios te está probando la paciencia sabemos de que él es el primero y está pendiente de cada uno de nosotros solamente que hay que esperar y clamar porque desde que hemos llegado al evangelio sabemos que ya hemos creído en un Dios todopoderoso muchos se han convertido porque han visto un milagro porque han visto una sanación que los médicos ya lo habían desanqueado pero para Dios no hay nada imposible que no pueda haber ha estado de primero de segundo de último ha estado pero a veces algunos de nosotros somos desagradecidos porque somos como los diez leprosos que de los diez solo uno regresó a darle las gracias al Señor y los otros nuevos los otros nueve se fueron para metros para metros frutos abrir la cajuela ya no le dieron la honra y la gloria al Señor y sabemos de que Dios es primero hermano es primero tenemos que darle las gracias al Señor por todo si hoy nos comimos gracias Señor ¿a quién te placeró? pero nos ponemos a renegar nos ponemos a renegar y a pelear pues con el Señor tener paciencia Dios sabe cómo te lleva las bendiciones cada uno a cada uno de nosotros Él sabe a qué hora te va a venir la bendición porque muchos te dicen ay es que hoy no tengo nada ni mi esposo está trabajando ni yo no trabajo ¿y cómo? Dios sabe el momento y la hora solamente que te está probando para ver hasta dónde es tu paciencia y la misma cuando vienes a sentir la bendición la tenés en suave abundante cuando allí te pones contenta pero cuando estás aguantando hambre te pones enojada con el Señor gloria a Dios que Dios nos ayude porque nosotros el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo en las buenas y en las malas pero nosotros somos bien y conformes pero queridos los hijos vamos los colegios no hay que dar en el hogar bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida para que para que entrar por la puerta estrecha gloria a Dios mire que bonito bienaventurados los que daban su ropa que están haciendo ustedes junto a la que lavándolas nuestra ropa nuestra vestidura porque esta palabra es la que los viene limpiando a cada día a usted y a mi para que para que estemos preparados para para cuando Cristo venga no estemos con esas manchas ay pero si yo no tengo manchas dice mira el vestido dice mira el pantalón de la camisa no las manchas de que no quieren salir de nosotros de los deseos carnales de ser envidioso de hartar los unos a los otros y esas son las manchas porque eso no nos quita y aunque nos prendemos con camisa más larga la manterina bien larga siempre se nos sale la corbata ¿por qué? porque no hay temor en Dios solo en el momento cuando estamos en el templo ahí somos santitos ay se nos quebramos con plato ya un hermanito hermanito de parte el hermanito pero fuera de aquí se terminó toda la bahía que tremendo pero que Dios nos ayude por eso el Señor nos viene hablando en esta hora que tenemos que botar todas esas manchas que a usted y a mí nos viene perforizando cada día si queremos tener derecho a ese arco de la vida si queremos entrar por esa puerta estrecha tenemos que ir espojándonos de todo eso pero que el hombre y la mujer y el joven oye la palabra de Dios como lo viene hablando cada día de diferentes maneras y nosotros ¿qué hacemos? los que entran por un lado y por el otro nos escapan no los estrenemos ni los vivimos lo que lo hacemos el evangelio como un pasatiempo aquí no hay que pasar el tiempo aquí el que viene a tomar como pasatiempo los cultos la palabra de Dios gozar desde la presencia de Dios el que equivocó de iglesia porque aquí se viene a alabar y glorificar y bendecir el bendito nombre y la palabra para cada uno de nosotros lo que nos da cada día para que los dos puedan empujar con malas pero ¿qué hacemos? no sabemos muchos que no entendemos no entendemos y queremos seguir siempre el mismo pagano la misma pagana tenemos que ir los espojando de todo lo que Dios nos le agradece porque en aquel día hermano usted y yo si estamos con manchas nos vamos a tener derecho a largo de la vida entrar por esa puerta va a ser imposible porque muchos creen que así como están caminando torcidamente creen que así van a entrar al reino de los cielos no se equivoquen dice el Señor que sin santidad nadie verá Señor gloria es necesario que usted y yo vayamos cambiando porque todos fallamos de distintas maneras pero mientras hay vida hay esperanza para poder ir limpiándonos mayormente hoy que el Señor está hablando así dijo en una profecía así estoy por descender a recoger a mi pueblo de usted y de mí depende de que estemos a cuenta y que estemos estrictos en el libro de la vida si estamos caminando mal pongámoslos a cuenta porque usted pueda decir todos los días hablan que ya viene Cristo y que no se que y que no se cuando lo ponen en miedo no es que este va a poner en miedo y intimidir a nadie este es un aviso que Dios te está dando a usted y a mí para que lo pongamos a cuenta por eso por eso es que cada día buscamos de la presencia de Dios miren cuando ahí estamos precisos para ir al baile para ir a emborracharlos para ir a pegar ese pedazo de goce patadas algunos quebrados y ahora ya viejos no podemos buscar a Dios busquemos la presencia de Dios si aquí no hay otro camino aquí no hay otro si usted cree que hay otro se ha equivocado dos caminos hay mi retención ahí vea por cual quiere caminar darte condenación y estar camino de la salvación ahí vea los tiempos son malos el diablo está con todo el diablo viene con furia no vaya a creer que viene con con tamales con como les digo siempre con panes con gallina viene a castigar esta nación con todo por eso es que usted y yo tenemos que estar a cuenta para no pasar por las manos de satanás y que ha reprendido usted en esta hora porque los hijos de Dios yo sé que todos tenemos que volar si es que tenemos temor y tenemos interés de volar pero el que no le interesa hay vida como la plateana pasando el tiempo pero el que quiere volar se pone a cuenta ya les dije errores todos tenemos pero es tiempo mientras tenemos vida tenemos esperanza de poder poner a cuenta para que para que tengamos derechos a ese árbol y esa vestidura que vayan limpias cuando mi papito venga que si éramos chambros ya no seamos chambros si hablábamos del hermano o del vecino esa mancha ya está desaparecida en la escuela antes yo me acuerdo cuando yo iba antes le tirábamos zapatos agudos como si iba mal iba sucio y si no nos faltaban por ahí y después nos pelaban las pompis y los reglas usaban entonces así es papito con nosotros así es papito quiere que que nosotros los presentemos sin manchas y sin arrugas no es posible que que estando en el en el evangelio sigamos siempre devanándolos en el pecado no ya no es es tiempo de que los vayamos despojando de todo lo que nos sirve porque Cristo viene viene a recoger sin manchas y sin arrugas por eso es que usted y yo tenemos que buscar de la presencia de Dios cada día porque cuando buscamos de la presencia de Dios ahí estamos lavando en la textura que vaya a decir esta vieja o este viejo como predica es que mi papá mi papá es que te pasa la gaslopa a usted y a mi para que porque por uno que esté mal viene la palabra y tenemos que aceptarla pues si no lo está haciendo pues ya está prevenido que papá le está hablando anticipado para que para que no vaya a cometer un error es mejor sujetarse de no hacer aquello o de querer pelear o de querer hablar y adherir a otra palabra porque matamos con nuestra boca a otro porque no los queremos dejar no los queremos dejar entonces no tiene que ser así porque Dios fue llamado a ser humilde no agresivo porque él es manso pero nosotros no nosotros no no queremos dejar de nadie aquí nadie se mire y yo no lo me lo pepe no no es así las cosas Dios te está viendo todo todo lo que hacemos de escondida hay este loco puesto del señor y no se le escapa nada al señor y tú decís que estás lavando la ropa cuando andás de pletista ahí te estás ensuciando más acordate que cuando hablan de ti te quitan más pecado de lo que tienes porque así me lo ha dicho el señor hay tejado que hable mejor te quitan pecado entonces hay que revergerle al apito porque él está diciendo que si tenemos intención de abrir la cajuela ahí lo que hizo claro y ahí lo que estaba juntando donde está falta tenemos que sujetarlo cada uno de nosotros ¿para qué? para poder tener derecho al árbol de la vida a tener derecho a entrar por esa puerta estrecha sabemos que la puerta estrecha es angosta y ya se está cerrando hermano hay de aquellos que estén desperdividos el señor viene no va a ser que esa puerta se cierre cuando querrás tocar ya va a ser tarde ahora ahora que hay tiempo es de ponerlos a cuenta ¿por qué? porque el señor los está alertando cada día y muchos no creen y siguen lo mismo pero por eso los manda una advertencia del señor de su palabra yo por ahí había predicado ya de poco y me dio me volvió a dar el señor y allí tenía que predicar pues no se me imaginan que aquí me va a tocar allí no allí no puedo predicar pero a Dios le placer en esta noche pues yo le agradezco a Dios porque pues él sabe como lleva o lleva cada uno de nosotros bendito Dios y dicen pues vamos con el con el último más malos verdos estarán afuera y los los hechiceros los formitarios los policías los 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 idólatas y todo aquel que ama y hace mentira gloria a Dios cuáles son los perros sabemos de que muchos han estado en el evangelio y han dejado a los perros por irse en voz del mundo muchos estarán en aquel día esperando la venida del señor y no podrán levantarse de esta tierra porque no quisieron aceptar al señor como su único salvador pudieron más hacer la maldad que servirle a Cristo y sabemos que servirle a Cristo es lo más maravilloso que hay es lo más maravilloso yo decía me voy a apartar un poquito decía cuando el señor me llamó al ministerio me dijo vaya me dijo hoy ya no vas a trabajar no que hoy me vas a servir vaya dije yo una base vaya vaya dije yo es que me guarda dos la fermo me dijo el señor en el mismo momento me dijo vaya pues me dijo si yo te voy a vestir y te voy a matar y te voy a comer me dijo en las enfermedades ahí voy a estar pero tu trabajo me dijo ya no va a ser allá afuera no que aquí me dijo a elegir a elegir porque dije yo que él estaba ganando el que no le voy a decir a Dios ahí está el chilillo ahí está el chilillo para el derecho y me dijo si querés como aquí estaba por Honduras andaba con una compañía me dijo si querés salir el lunes tanto y como yo le fui para allá marcaba el perrito y le dije allá para acá solo me pasaba y me puse a pensar en la noche y yo ay aquí me pueden meter preso porque yo no marcaba allá para acá cuando entraba y pensaba con las mochiles del lomo fuera o no fuera el hombre terno lo que no quiere va a decir a Dios y ahora ahora un negocio de gran manera porque el Señor ha tenido cuidado hasta lo mínimo hayan estado al cuidado de mí en todo y yo agradezco a Dios pero que es cuando el hombre es terno que no quiere entender tenía una terno que yo le dije y terno por derecho que la fe no me ayudaba pero gracias a Dios que con el tiempo el Señor estuvo sentado como tres años en una silla yo me dije ¿qué hago sentado aquí en esta silla? yo aquí no hago nada pero el Señor un día me dice ahí está ¿de por qué este tengo? ¿y sabe por qué me tenía ahí sentado? porque para que pusiera atención que abriera este testunte que tenía que tengo ¿para qué? para oír las predicaciones y aprendiera por eso me tuvo y yo ya enojado pues porque yo no quería estar allí allá estuvieron en mi trabajo allá estuvieron en mi trabajo pero al fin el Señor me levantó y yo me levantó por derecho a trabajar bendito a Dios no soy un gran predicador no soy un gran buen cantante pero con lo poco que el Señor me ha enseñado con eso me sirvo sabemos que los hechiceros los formitarios y todo lo que dice ahí en ese versículo muchos aquí el Señor les ha dado promesa de que los va a bendecir o que les va a contestar aquella bendición que tienen ante su presencia pero como somos incrédulos somos hombres de poca fe los vamos primero para de la bruja allá hay un centro dicen allá hay en en ahí hay una mujer buena hay bella hermanita si la llevo una hermana a la otra mire que tremendo aquí Diosito no los hace nada no los contesta la petición ya está y se está haciendo pasar como cristiana tenemos una gran pagana porque Dios los los ha limpiado con su sangre preciosa y ha hecho muchas maravillas en usted y en mí para que le creamos porque teniendo ojo no ven y teniendo hijos no oye y teniendo poca no habla han endurecido su corazón y el Señor quiere que entendamos que sin su poder no somos nada nosotros hermanos haga algo usted que dé un negocio fuera del Señor porque le sale mal porque primero se pone el Señor pero no nosotros en la propia peroteca no vamos a hacer negocios y creemos que todo lo va a salir bien si Dios ha hecho maravillas en nosotros tenemos que creer y ponerlo a él siempre primero pero no nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y por eso es que nos va mal nos va mal y miren lo que dice que no era el rey de los cielos todos estos que practican tales cosas mentirosos vas a ir al culto le dice la comadre al compadre vas a ir al culto así ahí voy a llegar ahí me pasas hablando en la mochila que chiquita la mentirita pero Dios ya será un dos en grande porque uno no hay que ser mentiroso porque hay hay hermanitas que solo juntas van al mercado y van a dos van al baño y van a dos van a la vara y van a dos se cierran en las casas que quieran hablar de Dios a tarde a los hermanos y a las hermanas y a los vecinos de la casa pero dicen que están bien con Dios están esperando la venida del Señor miren que tremendo como están está duro esto ¿por qué? porque el Señor los ha hallado faldos no a todos pero a algunos faldos por eso no hablan los dios yo no iba a ser de carajera el Señor miraba que ahí entendía yo dije ahí está palabra es para allá para la voz de Dios y me daba aquel sentido y aquel dijo estaba otro libro nada y me mataba yo no tengo la culpa así es que si usted se ha enojado en esta noche amén el Señor el Señor me dijo hablame la palabra está en el operador que justo no dejó porque no aquí les cuenta dentro del Señor la voz a pedido cuenta bien hermanos a usted y a mí que estamos haciendo por por nuestra alma que estamos haciendo por el Señor muchos tiran los privilegios tienen de menos los privilegios tienen de menos la barrera del templo del Señor que supieran que eso es lo que da más puntaje el Señor que va de un templo pero lo tienen de menos mayormente aquellos que le cantan al Señor y es porque canta se cree la divina en ella solo yo puedo solo yo puedo por el Señor ayúdalo Señor y aquí y aquí él no quiere el Señor levanta otro porque le cantan los apos al Señor no va a cantar no va a cantar los promoseios el Señor repara pero nosotros vamos sacando el pecho aquí es de humillarse ser humilde ante la presencia de Dios porque Dios nos quiere humilde no altivos gloria a Dios por eso es que el Señor lo viene hablando en esta hora en esta porción es para que nos jugamos a través de la semana ya no podemos estar jugando porque Dios está hablando por sus pasos en las iglesias que su venida ya está cerca está cerca yo me apuesto yo me pongo a pensar Señor yo tengo tengo unos errores por ahí tengo unas manchas Señor ayúdame papito yo no me quiero quedar porque si estar en el Evangelio no es por estar solo calentando vacío estar en una iglesia es para prepararse para ir donde está tierra porque el Señor viene usted no se va a quedar pero si usted no se quiere preparar aquí se va a quedar como es el coro el que no se prepare aquí se va a quedar y el diablo se lo va a estar y es el que va a reinar por cuando el Señor levanta esta iglesia es el que va a reinar y aquellos que no quisieron de Dios aquellos que como se les habló de la palabra cuando se llaman la otra máscara allí va a ser el dolor allí va a ser el dolor ¿por qué? porque entonces ya los van a empezar a despellejar los van a empezar a perseguir como no le quisiste hacer bien a ese Dios hoy te vas a dejar con el oceo y se le va a dejar no señor no señor guiarrito yo te lo mostro ¿por qué no me vaya a arrancar una mano? puertaselo aquí o aquí mire allí va a escoger usted pero yo sí cuando llegue allá ya sabe lo que le toca ¿por qué? porque hay mucha gente que le está hablando al señor hasta de los de allá afuera que no han aceptado al señor les está hablando que hay que aceptar al señor para no pasar esta tribulación ¿por qué? porque el señor no quiere dejar esta humanidad pero como no todos le quisieron recibir se van a quedar pero los que están despiertos estos vuelan con Cristo y enaventurado el que busca de la presencia de Dios este bendito del señor porque están buscando en la presencia de Dios y eso se agrada al señor bendito Dios damos gracias al señor con este mensaje que Dios los ha dado en esta noche esperando de que cada uno de ustedes los haya recibido y y si hay alguno pues que quiera aceptar al señor que quiera aceptar al señor como su único salvador puede pasar adelante vamos a orar por él porque es necesario estar escribiendo en ese libro de la vida antes que vaya a ser tarde bendito Dios no hay nada que nos entrego mi tiempo que no me llaman que no me llaman que no me llaman que mi hermano gracias